El 3 de abril concluirá el periodo para el que fue electo presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. Y para abril, pues se tiene que elegir no solamente al próximo presidente del INE, sino a otros tres consejeros electorales. Porque se cumplen los plazos y se tiene que renovar. Aquí el problema es que parece que no se ponen muy de acuerdo en la Cámara de Diputados sobre cómo designar lo que llaman el Comité Técnico de Evaluación, cuya chamba será calificar a los aspirantes que quieran ser consejeros del INE. A ver, Bernardino, tenemos un problema de complexidad en el proceso, complejidad, dice que para garantizar que llegue la gente idónea. Pero parece que Morena quiere que los cuatro que lleguen sean muy afines a la ideología de Morena o a los intereses de Morena. Como en el pasado, los priistas ponían priistas, los panistas ponían panistas, los perdi... O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué está pasando? Nada nuevo, Eduardo. Se supone que el día de ayer justamente ya está integrado este comité. Ya está designado, son siete ya los especialistas que van a designar el perfil de cuatro próximos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Y entre ellos también van a designar al presidente del Instituto Nacional o presidenta del Instituto Nacional Electoral. Entonces, ya hay siete personas ahí propuestas, ¿no? Viendo un poco yo el perfil de ellos, pues me parece a mí que está interesante, sin duda. No hay que perder de vista que el Instituto Nacional Electoral es un órgano... Se inició como un Instituto Federal Electoral, un órgano de ciudadanos. Y por eso entiendo que al menos así está integrado el comité. Sin embargo, desde un punto de vista muy particular y en mi opinión, Eduardo, el comité tiene que conocer también un poco de derecho electoral. Porque los que se van a presentar son personas que saben o entienden o conocen o han tenido ese perfil o tienen ese perfil de derecho electoral. Entonces, tienen que elegir, pues por supuesto, de todas las ternas que se presenten o de todos los posibles candidatos que se ven a presentar para ser consejeros del INE, pues tienen que elegir obviamente a los mejores, en este caso, como siempre se ha dicho, y con el mejor perfil porque también se van cuatro, ¿no? Pues que ya tienen una trayectoria dentro del Instituto Nacional Electoral. Algunos con más especialidad en derecho electoral, otros menos, por supuesto, que hay que entenderlo en ese sentido. Pero el Instituto Nacional Electoral lo que se encarga es revisar quejas que son de derecho electoral. Y que no puedes llegar ahí, Eduardo, y lo voy a decir con toda claridad desde el punto de vista, llegar a improvisar y a aprender qué es lo que es una queja desde el inicio, cómo se resuelve, cómo ha resuelto inclusive el Tribunal Electoral, las resoluciones mismas, y obviamente cómo es la estructura del derecho electoral en nuestro país, porque no es el sistema electoral, no es el sistema político que hay que estudiar. Hay que estudiar el derecho electoral. Son argumentos, son fundamentos de derecho. Pero aquí se trata de que escojan a tres personas que son idóneas a juicio de ellos, que representan a la ciudadanía, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, pero ya el problema es que ella empieza con maña el asunto, porque la Junta de Corrección Política nombró a tres ayer, que son de franca y abierta inclinación morenista. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, que está a cargo de una palera del presidente, puso a otros dos que también no niegan su afinidad con la 4T. Y los otros dos los puso el Instituto Nacional de Acceso a la Información, Protección de Datos, etcétera, el INAI. Entonces, aquí los dados ya están cargados. Cinco contra dos. Efectivamente. Y está hecho y no se puede cambiar, porque se hizo con las reglas del juego, que todos los partidos en un momento aceptaron o no aceptaron cuando se aprobó la reforma electoral más reciente. Efectivamente. Entonces, está este interés integrado, y justamente lo acabas de decir muy bien, los cinco contra dos. Por más que estos dos, que son del Instituto, digamos, INAI, Instituto Nacional propuestos por el INAI, se opongan a lo demás, pues va a haber mayoría cinco votos a favor en contra de dos. Habría que ver cómo se presentan los perfiles, cuáles van a ser los exámenes que se les van a aplicar, cómo se van a entrevistar, porque tienen que ser entrevistas públicas, cómo se van a desarrollar y bajo qué contexto parámetros van a tomar a los mejores perfiles para que estén en el Instituto Nacional Electoral. Ya los haremos viendo más adelante. Pues no hay sorpresa, realmente no hay sorpresas. Mónica. Coincido con Eduardo, no hay sorpresa. Lo que sí es que es una de las cuestiones que más van a complicar todo el tema de la reforma Plan B, y van a complicarlo para mal, porque finalmente la instrumentación de la reforma, cualquiera que sea la reforma, va a correr a cargo de personas que claramente tienen una identidad partidaria y una afiliación. Entonces, esto de... Le resta autonomía al INE, y eso es muy peligroso. Pero siempre ha sido lo mismo, Mónica. Siempre ha sido igual. Ha habido consejeros pro PAN, consejeros pro PRI, consejeros pro PRD. ¿Cuál es la...? Y antes, ¿qué se repartían? ¿Por cuotas? Según la cantidad que tuvieras en la Cámara de Diputados, ¿era la cantidad que ibas a tener de consejeros? Pero eran pro... Por lo que fuera institucional, ahora es pro persona. Es lo que me parece más... Ah, yo creo que es la misma gata revolcada. A ver, Venus. Dos cosas. Es que es tan simple como eso. Como ellos tienen la mayoría y tienen el poder para hacerlo, lo hacen. Si la mayoría y el poder para hacerlo lo tuviera el PAN o el PRI, lo harían. Entonces, exactamente. Ahora, yo nada más quiero apuntar una incongruencia del pensamiento morenista. Eso es porque todo el ataque hacia el INE, por parte del presidente y de los morenistas, está basado en que es una institución que entorpece la democracia y que obedece a cuotas de partidos. Lo que están haciendo ellos es exactamente lo mismo. O sea, critican la cuota de partidos reflejada en la integración del INE, pero ellos están asegurando todo para tener a sus alfiles o a sus piezas de ajedrez ahí dentro. Entonces, eso es incongruente, ¿no? Yo creo que es bien congruente. Por favor. Ah, bueno. O sea, es incongruente entre lo que ellos dicen y lo que ellos hacen. Ahora, para tener el poder, pues claro que ese es el... Pero han sido igualitos los demás, por favor. Igualitos. Igualitos. A ver, Juan. Se supone que deben de tener una formación en derecho electoral que no acreditan. No, no se supone, perdóname. Eso no es un requisito. Ok. No es un requisito. Ser ciudadano de tal edad para arriba y se acabó. Pero preferiblemente que tengan el conocimiento en materia de derecho electoral. Sí, pero no obligatoriamente. No obligatorio, es distinto. No es un requisito. A mí me llama la atención por qué la oposición se abstuvo. Eso es algo que me gustaría que él me contestara. Se abstuvo para que... A ver, tu versión, Bernardino. No, dice, se abstuvo para designar a los tres miembros del comité que vienen de la Junta de Coordinación Política, que fueron designados el día de ayer, propuesto justamente por los diputados. En esa abstención dijeron, nos vemos, no participamos en eso, porque se entiende que prácticamente tienen algún interés, digamos, en este caso del Partido Morena, ¿no? Estos tres últimos... Se abstuvieron porque les pasaron encima. No, porque yo creo que ya dijeron que siga el trámite, porque... O sea, es estéril estar peleando cuando tienes la minoría, mi querido Juan. Entonces, ¿se trata de avanzar en esto? ¿O vamos a llegar a abrir y no va a haber consejeros? Sí, no va a haber consejeros y la reforma en proceso, ¿no? La reforma del proceso electoral. O esperando que la Corte declare inconstitucionales las propuestas. Nada, esto no tiene que ver nada con la Corte. Nada. La Corte en esto no se va a meter porque no ha habido, que yo sepa, ninguna violación a la ley ni a la Constitución, Bernardino. No, no, por lo pronto no, Eduardo. Ahorita todavía no están ni siquiera promulgadas las cuatro leyes que están en la Cámara de Senadores. Hay que esperar a que se publiquen y posterior a eso entonces podrá venir, si es así, si lo decide la oposición en su caso, las demandas de inconstitucionalidad, controversias, todo esto, ¿no? Lo cierto, Eduardo, es que hay que decir algo también. Si no nombran o no logran los consensos, se va a una tómbola, ¿no? Esta parte se eligen ahí, se sacan a todos. Y si no, pues obviamente también en su caso, dice el proceso, la Suprema Corte tendrá que intervenir en la designación. El hecho es que tienen que estar ya designados para el mes de abril, como tú lo comentabas al inicio del 3 de abril, ya tienen que estar integrados, porque es un consejo de 11 y no de 7 en este sentido, ¿no? Ahora, pero a ver rápidamente, ¿cómo funciona la famosa tómbola? La verdad es que no lo sé, Eduardo, eso sí no lo sé, porque nunca lo he visto, ¿no? No sé, me supongo que van a echar ahí. Pero está señalado en la ley. Sí, es una tómbola, Eduardo, pero tú qué, o qué entendemos por tómbola. Yo quiero entender qué es una tómbola. Entiendo que el partido Morena, para hacer la designación de sus dirigentes, lo hacen por tómbolas, inclusive también. Pero nunca he estado en un proceso, lo voy a decir, lo voy a confesar en ese sentido de cómo se hace esa tómbola y qué se introduce en esa tómbola para poder designar a uno de los dirigentes, en este caso de los propios consejeros, ¿no? Habría que ver cómo es. Ahí te lo encargo, porque seguramente está en el Código Electoral. En la ley, no, habría que verlo, sí. Está marcado en la ley electoral porque es un procedimiento del que se habla y el cual hay que seguir. Nunca se ha hecho y creo que la oposición no quiere caer en eso y también por eso dijo adelante y vamos a seguir a lo que sea y vámonos. La designación, sí. Muy bien, pues está el asunto. En lo que al juicio de García Luna, allá en Nueva York, no más anunciar que el jurado se levantó sesiones, es fin de semana y hasta la próxima semana regresa y tal vez se dé a conocer su veredicta.